46 de 51 con ella en el fondo la borda, pasa llave, se va con la pelota hacia afuera de cabeza, la quiso acomodar ante Federico Rodríguez, parecía que era un cierre relativamente sencillo, la mandoar lateral le regaló a Cerrito, que en el segundo tiempo casi que no ha pisado el área rival, un saque de costado muy cercano al área de Nacional, que puede ser peligroso, ahí está Villoldo con la pelota en sus manos, puede ser córner con la mano, se mueve Cruz, está Federico Rodríguez adentro del área, va a sacar Villoldo, 46 y medio de 51 del segundo tiempo, Cerrito con 10-0, Nacional 0, Villoldo mira el área, pelota llovida, salta Federico Rodríguez, pierde con Carballo, que la saca, la busca D'Alessandro, le pega de aire, dejó en la mitad de la cancha, pelota muy llovida, empujan desde atrás a Vergesio, falta, tiro libre correspondiente a Nacional, imágenes otra vez de lucha grecorromana, tiro libre, mitad del terreno, va a pegarle a esa pelota, ya lo hace D'Alessandro, con zurda largo, mitad del terreno por la punta derecha, Ocampo engancha, falta contra él, tiro libre, peligroso correspondiente a Nacional, movió la pelota a Ocampo por bajo, cuando recibió otra vez el pelotazo hacia la derecha, para que corra como puntero de D'Alessandro, y cuando le movió la pelota a Cruz, Cruz no se dio cuenta, y entonces le pegó el pie de apoyo, y lo que tiene ahora Nacional es un córner XS, que en un partido muy deslucido, con Nacional tirándose arriba, pero sin tener un juego ofensivo demasiado lúcido, también vale mucho, pelota pesada, se va el partido, 0 a 0, Nacional con Cerrito, centro de Ocampo, pelota larga, saca de cabeza Federico Rodríguez, queda ahí nomás, la busca Vergesio, la baja, gira, acomoda, Fernández al medio, Méndez de cabeza, pelota llovida, la borda no puede, la busca Fagundes, remata Méndez, rebota otra vez, se tira al piso, tira al arco Fernández, gol, 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 tricolor Leandro Fernández, Lea, primero a Nacional, que toma finalmente ventaja, a los 48 del segundo tiempo, después de una sucesión interminable de rebote, medio equipo de Nacional quiso hacer el gol, medio equipo de Cerrito, que bancaba con 10, lo evitó, y Fernández tomó la pelota, y embocó el arco con gran zurdazo, y lo gritó como antes, colgándose del tejido, es grito de rebeldía en la noche y en el campeonato, de un Nacional que sigue corriendo la de atrás, pero que quiebra Cerrito en los descuentros, Fernández, y el gol de la reivindicación. Por decir fútbol, en M24. Nacional encontró el gol en una jugada como ha tenido tantas en el segundo tiempo, jugadas que Cerrito no logra terminar de despejar en ningún momento, jugadas que terminan cuando Nacional decide que terminen, y que son en el área de Cerrito, no la pudo despejar varias veces, tuvo varias oportunidades de despejarla, le terminó quedando a Fernández, que saca un remate muy potente y de muy cerca del arco, y que si bien entra mucho menos esquinado de lo que parece, se vuelve muy difícil para el arquero por la poca distancia que hay y la fuerza que tiene. Nacional no juega un gran partido, más bien diría que juega un partido bastante malo, donde la intensidad solo apareció en un festejo que terminó sin camiseta y con todos contra el alambrado. El partido de Nacional no es bueno, lo bueno que se va a llevar Nacional de esto, si se confirma, es la victoria, nada más. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.